hola bienvenidos una vez más a mi cocina hoy vamos a hacer una receta de esas a las que les agarras amor porque es muy fácil de preparar es muy rico y además te saca de apuros es súper económico también entonces yo estoy segura que esta receta a ti te va a gustar te invito a que continuéis viendo para esta receta necesitamos coliflor chayote crema acidificada pimienta sal queso parmesano huevos mantequilla harina y cualquier otro queso que derrita como mozzarella como manchego como gouda este es queso mozzarella cantidades te las dejo al final del vídeo lo primero que vamos a hacer es que con esta media barra de mantequilla que yo tengo aquí voy a engrasar estos dos moldes tú lo puedes hacer en un solo molde como tú quieras pero más grande lo voy embarrar de mantequilla si está fría mejor porque es más fácil untarla es como si agarramos un pincel o un crayón y lo deslizaremos por toda la superficie ya los tenemos engrasados perfectamente bien engrasados en las orillas y lo reservamos vamos a poner al fuego un traste y le vamos a agregar la mantequilla que nos sobró cuando ésta ya se haya derretido sin que se vaya a quemar agregamos el chayote y agregamos la coliflor esto lo estamos haciendo a fuego alto ocasionalmente lo revolvemos y esto se está cociendo con sus propios jugos no le pusimos absolutamente nada de agua en el vaso de la licuadora vamos a poner la crema los huevos pimienta al gusto y una cucharadita de sal recuerda que los quesos ya tienen sal le agregamos el queso parmesano y por último la harina y licuamos con la ayuda de la espátula separamos la harina que pudiera haber quedado pegada esto lo dejamos aquí tapado aproximadamente 15 minutos revolviéndolo ocasionalmente y apagamos el horno ya está precalentado a 180 grados centígrados repartimos la mezcla y bañamos con lo que licuamos cubrimos con el queso para gratinar y lo metemos al horno y ahí lo vamos a dejar hasta que cuaje la mezcla líquida después de 45 minutos en el horno checamos el palillo sale perfectamente seco sale muy muy seco recuerda que cada horno es diferente este tiempo es aproximado tu horno puede tardar un poquito más un poquito menos es necesario que a partir de los 35-40 minutos empieces a hacer la prueba del palillo le apagamos y dejamos que se enfríe un poco ya lo sacamos del horno y ahora vamos a emplatarlo lo podemos servir como acompañamiento o como plato único miren esta delicia doradito por todos lados gratinado perfecto el queso y a disfrutarlo buen provecho ingredientes y cantidades te los dejo al final del video no olvides seguirme en instagram y en facebook porque por ahí también dejo recetas cortas si te gustó esta receta regálame un dedito arriba y compártelo por redes sociales ayúdame a llegar a más personas si aún no te suscribes pica en este botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y como siempre nos vemos en la próxima receta besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!